Señor Presidente, bienvenido. He venido desde Héctor Plas para conocerlo a usted en persona. Dice que, bueno, gracias a la pensión vive acá, Héctor Plas. Ha venido mucho tiempo sufriendo. Ahora que es viuda, ha venido a conocer a usted y a manifestarle que gracias a la pensión se encuentra bien. Dice que gracias a nuestro Dios quien le dio la idea, quien le tocó el corazón para que usted se acorde de los adultos que no tienen fuerza para trabajar. Gracias a usted por esta idea propuesta para que ellos puedan gozar de esta pensión. No, 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 no. Dice que con la pensión 65 recibe 250 de los cuales ahorra 200 soles y con los 50 soles se alimenta y con este ahorro se ha comprado una carretilla se ha comprado un labrador y con eso está trabajando Dice que no se olviden de los adultos gracias a usted cuando salga usted también dice que no nos abandone aunque no sea presidente pero que nos siga visitando Dice muchas gracias ahora ya pertenece a la pensión 65 y que Dios también le ayude a usted muchas gracias Bien las palabras entonces de una señora beneficiaria de pensión 65 ya pertenece a la comunidad de Aguajum Hace algún tiempo cuando estuvimos aquí con usted uno de los encargos que nos dio es que era importante no solo que llegásemos a todas las comunidades de la selva y de aquí directamente de Condorcanqui, de Nieva, de toda la región sino también que pongamos una oficina del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que concentre las intervenciones que esté más cercana a la población y aquí es donde funciona la oficina de enlace MIVIS en Nieva y el día de hoy usuarios de pensión 65 que viven por acá cerca así como usuarios del programa Juntos han querido venir Presidente recibirlo, la señora que nos acompaña del programa Juntos y ella es el reflejo de ese trabajo articulado con el sector salud porque va a llevar a sus controles de crecimiento y desarrollo a su bebé, ha ido a su control de gestación cuando estaba embarazada y hoy día su bebé está sanito, está creciendo fuerte entonces es parte de este proceso Presidente del trabajo articulado y de una real inclusión social y este es el compartir que tienen los usuarios con usted Presidente Las palabras de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Gustamal Ya estoy haciendo mi color Bueno, yo quería decirles a ustedes acá en Nieva ¿Vete? Juan Velasco Alvarado, ¿no? Sí Juan Velasco Alvarado, anexo, ¿no? Centro Poblado, ¿no? Centro Poblado, Juan Velasco Alvarado Quería decirles a ustedes que yo he trabajado en esta zona cuando he sido militar en el conflicto del CENEP en el año 95 y he trabajado he estado en Imacita después he estado en Ciro Alegría de ahí he estado en el PB4 Antiguo en el PB Llave y he recorrido Jiménez Banda el PB1 Pinglo y Borja ya para el otro lado hacia hacia Loreto, ¿no? hacia Salmeriza ¿no? Creo que era la media o la vista había una estación de Petro Perú donde aterrizaban los helicópteros y la imagen que tengo yo es que la pobreza ha golpeado con mucha mayor fuerza a la selva que a la sierra y que a la costa entonces en la sierra hay pobreza pero en la Amazonía hay más pobreza como por ejemplo en Pampaenta ¿no? que la he visitado y recordaba justamente a los adultos mayores de 65 años cómo tenían que pasar la vida acá no había electricidad no había teléfono no había televisión no había obvio luz no había no había carretera no había desarrollo ¿no? esa es la verdad de lo que ha habido acá y la gente vivía muchas veces separadas entre lo que eran los colonos y los nativos que imagino que todavía debe subsistir cierta desconfianza ¿no? pero sobre todo de que esta zona estuvo tan abandonada que otra gente quiso apropiarse de esta zona entonces hoy día para que no vuelva a suceder estas cosas estamos trabajando en la integración y el desarrollo de Amazonas empezando por la provincia más pobre de Amazonas que es Condorcanqui ¿no? porque creo que las otras provincias Gilmer tenemos más desarrollo ¿no? hay carreteras hay aeródromos aeropuertos hay comercio hay integración pero Condorcanqui está abandonada entonces queríamos venir acá a ver cómo van los programas sociales y me da gusto ver esta especie de tambo con los programas sociales y lo que quiero Paola es que esto funcione no solamente cuando esté yo sino cuando me vaya funcione con mejor eficiencia eso es lo que yo le pediría a los funcionarios del ministerio que se quedan ¿no? que y de esta manera podamos servir con mayor eficiencia y con humanidad a nuestros adultos mayores con humanidad que es lo que hace falta porque muchas veces cuando ya llegamos a viejos y no tenemos plata hasta la nuera nos bota porque estamos sin plata ¿no? entonces ahora con tu platita te compras tu carretilla te compras tu labrado con la carretera puedes sacar más rápido tu yuca tus plátanos puedes sacar más rápido tus productos ¿no? y en menor costo lo traes a Nieva o lo llevas a Uracusa o lo llevas a Sarameriza o lo llevas a Imaza Chiriaco El Milagro Bagua etcétera ya puedes sacar las cosas y ya cuando hemos recorrido con el helicóptero hemos visto mototaxis camionetas entonces ya están utilizando la carretera que bien que bien y de esta manera estamos construyendo una oportunidad aquí en Condorcanqui su carretera pero sus programas sociales acabo de pasar en una escuelita inicial donde los chiquitos nos han estado esperando porque hemos demorado pero hemos podido comer con ellos y como no me cansaré de decirlo comida no para pobres comida para ciudadanos lo que uno podría comer en Lima lo que uno podría comer en su casa lo comen nuestros hijos así que estoy muy contento y que esa pensión 65 sirva para ayudarnos a desarrollar un poquito más ¿no? y mejorar nuestra economía y nuestra calidad de vida muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos